Vamos a resolver el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de Madrid Selectividad 2020 En este primer vídeo el bloque de álgebra y en cada vídeo nuevo un bloque distinto Por lo tanto entiendo que habrá unos 5 vídeos, ahora vamos viendo porque la verdad es que ni lo he leído La pregunta A1 es de álgebra ¿Se considera el sistema de ecuaciones lineales dependientes del parámetro real A? X más AY igual 0 X más 2Z igual 0 X más AY más A más 1Z igual A Apartado A Discuta el sistema en función de los valores del parámetro A Vamos a crear la matriz ampliada asociada al sistema 1A00 1A20 1AA más 1A Y vamos a comparar los rangos por el teorema de Rauchet-Frobenius Determinante de A pues tendremos 0, 0, 2A 0 menos A por A más 1 Y menos 2A Eso fuera Mirad, tenemos factorizado ya el determinante y todo Por lo tanto el determinante de A vale 0, sí, solo sí Menos A por A más 1 vale 0 Eso dice que A vale 0 o que A tiene que valer menos 1 Por lo tanto, si A es distinto de 0 y menos 1 El determinante de A es distinto de 0 El rango de A vale 3 El rango de la ampliada vale 3 Y el número de incógnitas era 3 El teorema de Rauchet-Frobenius dice que esto es un sistema compatible determinado Solución única Y ahora el caso 0 y menos 1 lo estudiamos como dos casos particulares Si A vale 0, pues vamos a tomar la matriz ampliada Sustituyendo el A igual a 0 Tendríamos 0, 0, 0 Y aquí un 1 Entonces fijaros que está pasando aquí Tenemos que el rango El determinante de A vale 0 Obviamente, es lo que hemos calculado antes Si conseguimos una matriz de orden 2 Cuyo determinante sea distinto de 0 Pues tenemos que el rango de los coeficientes es 2 Y yo tomaría por ejemplo esta matriz 1, 1, 0, 2 2, distinto de 0 El rango de A es 2 La ampliada amplía con el vector nulo Es un sistema homogéneo que siempre es compatible Entonces el rango de la ampliada también es 2 Por lo tanto, el teorema de Roche-Frobenius Garantiza que el sistema es compatible indeterminado Infinitas soluciones Y vamos a ver qué pasa si A es igual a menos 1 Volvemos a copiarnos esta matriz ampliada Sustituimos ¿Qué ha pasado? A ver Sustituimos el A por un menos 1 Menos 1 Esto es un 0 Esto es un menos 1 Sabemos que obviamente el determinante de A vale 0 Pues lo mismo Una matriz de orden 2 Esto es 1 distinto de 0 El rango de los coeficientes es 2 Ampliamos con el vector de términos independientes 1, 1, 1 Menos 1, 0 Menos 1 Y aquí sale 0, 0, menos 1 Determinante 0, 0, 0 Aquí tenemos un menos 1 y 0 Distinto de 0 Por lo tanto, el rango de la ampliada Es 3 El teorema de Roche-Frobenius Dice que como los rangos son distintos Pues el sistema es incompatible No tiene solución Hemos discutido en función de A Y el apartado B Dice que Resolvamos para A igual a 0 Para A igual a 0 Era el caso en el que el sistema era compatible indeterminado Esto que tenemos aquí Esta era la matriz ampliada asociada al sistema La vamos a copiar aquí Porque esto nos va a permitir Esto se ha copiado muy mal Vamos a ver si podemos copiar esta matriz bien Se mueve A ver Nada Pues nada A mano 1, 0, 0, 0 1, 0, 0 1, 0, 2, 0 Si no recuerdo mal 1, 0, 2, 0 Y 1, 0, 1, 0 1, 0, 1, 0 Y resolver esto es muy sencillo Porque fijaros lo que tenemos aquí En esta primera ecuación tenemos x igual 0 Si x vale 0 Estos dos elementos se anulan Desaparecen Por lo tanto tendríamos 2z igual 0 Z igual 0 Por lo tanto z vale 0 De y no tenemos nada Pues y se nos queda una variable libre Por lo tanto La solución Si queremos reordenar esto Sería x, 0 Y el parámetro z, 0 Con lambda perteneciente a R Esto lo borramos Y esta sería la solución del sistema Compatible indeterminado Esto es el ejercicio A1 Y el segundo ejercicio de álgebra era el B1 El B1 dice Se considera una matriz A Dada por 3, 1, 2, 0 M, 0 1, menos 1, 2 A Calcule el valor del parámetro M Para que A cuadrado menos 5A A cuadrado menos 5A Sea menos 4 veces la identidad Pues nada Vamos a calcular A cuadrado 5 por A Y 4 por la identidad Entonces A cuadrado es A por A Vamos a intentar copiar A ver si ahora si funciona esta historia A cuadrado es A por A Pues tenemos ahí un A Volvemos a copiar aquí Otro A Y ahora vamos a multiplicar Fila por columna Fila por columna 3 por 3, 9 Y 2, 11 3 más M Menos 2 1 Más M Esto es 11 3 por 2, 6 Y 2 por 2, 4 10 0, 0, 0 0, M cuadrado 0 Y aquí 0 Ahora aquí tenemos 3, 0 y 2 5 1, menos M Más 2 1, más M 1, menos M Menos 2 Menos 1, menos M Y aquí tenemos Y aquí tenemos 2 Y 4 6 Eso es A cuadrado Ahora tenemos que tener Menos 5A Pues yo creo que ya Esto es más o menos sencillo 0, M cuadrado 0, 5, menos 1, menos M Y 6 Ahora, menos 5A Pues al propio A La vamos a multiplicar Por 5 directamente Y además la vamos a multiplicar Por menos 5 Y así ya sería sumar Que es más fácil Que restar Por lo tanto Menos 15, menos 5, menos 10 0, menos 5M 0 Y menos 5, 5, menos 10 Menos 5, 5, menos 10 Sumamos y tenemos 11, menos 15, menos 4 M Más 1, menos 5 M, menos 4 10, menos 10 0 0, más 0 M cuadrado, menos 5M 0 5, menos 5, 0 Menos 1, más 5, 4 Menos M Y 6, menos 10 Menos 4 Esto dice que tiene que ser Igual a menos 4I Es decir Menos 4, 0, 0 0, menos 4, 0 0, 0, menos 4 Fijaros Estas cosas de aquí Son iguales Y estas de aquí Son iguales Por lo tanto Tenemos que tener Este tío Y este tío igual Y Este tío Y este tío igual Son lo mismo M, menos 4 Y 4, menos M Tienen que valer 0 Por lo tanto M, menos 4, 0 M igual 4 Si M vale 4 Aquí en medio Tenemos 4 por 4 16 Menos 20 Menos 4 Por lo tanto La verifica M cuadrado Menos 5M Igual Menos 4 La verifica Por lo tanto Todo correcto La solución Sería M igual 4 Ahora Dice El apartado B Para M igual 1 Indica si la matriz Es invertible Y en caso afirmativo Calcule su inversa Pues vamos a copiarnos La matriz Con un 1 Aquí Y vamos a Calcular El determinante Que sería 3 por 1 3 por 2 6 0, 0 Menos 2 0 y 0 Pues 4 Distinto de 0 Por lo tanto Invertible Si la matriz Tiene determinante Distinto de 0 El rango máximo Es una matriz Invertible Entonces Yo calcularía La inversa Por medio De adjuntos Una matriz De adjuntos De A Transpuesta La matriz La matriz De adjuntos De A La podemos Determinar Bueno Yo la voy a Determinar de cabeza Pues vosotros Hacéis las cuentas Que tengáis que hacer Vamos a copiar Esta aquí Para tenerla Cerca Y poder Ir haciendo las cuentas De manera Más o menos ágil El adjunto De 3 sería 2 El adjunto Del 1 Sería 0 El adjunto Del 2 Sería menos 1 El adjunto Menos 2 Y 2 Son 4 El adjunto Del 1 Son 3 Por 2 6 Menos 2 4 El adjunto Del 0 Son menos 3 Menos 1 Menos 4 El adjunto De este 1 Tenemos menos 2 Aquí tenemos 0 Y en este Tenemos 3 Voy a repasar Este elemento Que es el que me deja Menos 1 Bien Cambiamos el signo De las posiciones impares Menos Más Y menos Y Tenemos que la inversa Es la traspuesta De los adjuntos Dividido el determinante El determinante Ha salido 4 Por lo tanto Todo entre 4 Sería 2 entre 4 1 medio Menos 4 Entre 4 Menos 1 Menos 2 Entre 4 Menos 1 medio Aquí tenemos 0 4 0 0 1 0 Estamos dividiendo Entre 4 Y aquí Menos 1 Entre 4 4 Entre 4 Y 3 Entre 4 Tenemos la matriz inversa Y hemos terminado El bloque de álgebra Pasaríamos al bloque de cálculo No Cancelamos Vamos a resolver El B2 Que también es del bloque de álgebra Es programación lineal Que dice La región del plano S Está definida por las siguientes expresiones X mayor o igual que 3 X mayor o igual que 3 0 menor o igual que y Menor o igual que 15 Y menos 5 Más x partido 2 Mayor o igual que 0 Y menos x Menor o igual que 10 Vamos a escribir esto bien Y Y más 20 Mayor o igual que 2x Determina las coordenadas De los vértices Y represente en el plano La región S Bueno Pues vamos a ver las coordenadas De los vértices X y Primero vamos a encontrar Los puntos de corte Para representar En el plano Entonces Si la x vale 0 O si la y vale 0 Si la x vale 0 La y pasa sumando 5 Si la y vale 0 La x pasa restando Y sería menos 10 Positivo Porque tenemos menos 5 Ahora X y Tenemos Si la x vale 0 La y vale 10 Si la y vale 0 La x menos 10 Y en esta Tenemos Si la x vale 0 Tenemos la y menos 20 Y si la y vale 0 Pues la x vale 10 Vamos a repasar 0, 5 0, 5 Bien 10 entre 2 5 Bien Venga Vamos a pintar Tenemos Los ejes Y creo que Teniendo aquí un menos 20 Vamos a ir pues quizá De 2 en 2 O de 5 en 5 Venga 5, 10, 15, 20 5, 10, 15, 20 De 5 en 5 0, 5, 10, 0 0, 5, 10, 0 La restricción La restricción Vamos a ponerle nombre 1, 2, 3 Ahora 0, 10 Menos 10 0 0, 10 Menos 10 5, 10 Menos 10 0 La 2 La 3 sería 0, menos 20 10, 0 10, 0 0, 0, menos 20 5, 10 15, 20 Y esa es la 3 Y ahora tenemos aquí una Que está entre 0 y 15 La y Entre 0 y 15 Es entre 0 y 15 Esta es el y igual 15 Está ahí Y ahí Y la x Mayor o igual que 3 Bueno El 3 estará por aquí Ahí Ahí X igual 3 Entonces vamos a ver Las restricciones 1, 2 y 3 Cuáles Contienen al 0 Y cuáles no Vamos a ver El 0, 0 Menos 5 Es mayor o igual que 0 No Por lo tanto La 1 No La 1 No tiene el 0 Pues para Este lado de aquí Es con el que nos quedamos La 2 Contiene el 0 Sí 0 es más pequeño que 10 Sí Por lo tanto La 2 Nos quedamos con este lado de aquí La 3 0, 0 20 mayor que 0 Sí Por lo tanto La 3 También contiene al 0 Nos quedamos con este lado de aquí Por lo tanto Vamos a pintar Vamos a pintar Vamos a pintar De qué color que se vea Rojo Hemos dicho Rojo Eso de ahí Ahora esta era por debajo El 3 por encima Esta por aquí Esta por aquí Y esta por aquí Vamos a extender esta Porque se corta Y tendremos ese punto Aquí Posiblemente sea un único punto No sé si será 1 o serán 2 Tendremos que comprobarlo Y aquí Vamos lo primero de todo A comprobar este Como la Y vale 15 Vamos a ir a la restricción 2 A ver si la X vale 3 En la restricción 2 Tenemos 15 menos 3 12 Por lo tanto Son 2 puntos Así que mucho cuidado Porque esta Realmente pasa por aquí Entonces Este rojo Lo tenemos que corregir Sería por aquí Y por aquí Y tenemos 2 puntos Mucho cuidado Pues vamos a llamar A B C D E 5 Vértices A B C D E El A El A Tenemos que X vale 3 Y pasa por la restricción 1 La restricción 1 La X vale 3 Entonces Menos 5 más 3 medios Son menos 10 más 3 7 7 medios Restando que pasa sumando 7 medios La Y 7 medios La Y 7 medios 3,5 Y ahí un 3 Comprobamos que verifica la 1 Tenemos 7 medios Son 3,5 3,5 Menos 5 Son Menos 1,5 Que son los 3 medios Ese está bien Entonces La B La B Es la intersección entre el 2 Y el X igual 3 Por lo tanto La X vale 3 Por lo tanto Pasa sumando La Y vale 13 La Y vale 13 Y aquí tenemos un 3 En el C Tenemos Y igual 15 Y por la restricción 2 15 menos 5 Por lo tanto Es el 5,15 5,15 En el D Tenemos que la Y vale 15 Y pasa por la restricción 3 La Y vale 15 15 Más 20 35 35 medios 15 35 medios Debe de ser 17,5 17 y 17 34 Y ese medio Bien Y ahora tenemos el E El E Debe de ser en teoría El punto de corte De la 1 Y de la 3 Con el eje de la X Que es Este De la 1 De la 1 Y de la 3 De la 1 Y de la 3 Esto lo quitamos Para no confundir S y S El 10 Tenemos Los 5 Los 5 Vértices Y dice Obtenga el valor máximo Y el mínimo De la función F de X X más Y Pues aquí el apartado B Esto sería el apartado A El apartado B Sería X más Y Pues sumamos las coordenadas 3 y 3 6,5 13 son 16 Estos son 20 Esto deben de ser 32,5 Y esto 10 Por lo tanto El máximo Máximo Y el mínimo Pues 6,5 Y teníamos El apartado B Y ahora sí El bloque De álgebra terminada Si queréis comentar Cualquier cosa Cualquier errata Pues Soy bienvenido En los comentarios Por favor Y si no Pues seguimos Con el siguiente vídeo Que va a ser El bloque de análisis El bloque de análisis Gracias.